Raza, si veo su apoyo en este último video con 10.000 likes voy a armar este tremendo monstruo. Me lo acaban de vender, esta PC trae 2 procesadores, en total trae 6 módulos de memoria RAM dando un total de 96 GB. Y en cuanto a tarjeta gráfica le podríamos poner una 1080 Ti o incluso una 3070. Ya depende de su apoyo, pero bueno, empecemos con el video. Si te ha pasado como a mi, confundiste tu billete de 500 con 1 de 20, no te me agüites. Descárgate esta app en Venomo. Podremos hacer trading e invertir inteligentemente. En mi caso invertiré 100 dólares y diré que la gráfica bajará en un periodo de un minuto. Ahora solo toca esperar para ver nuestros resultados. Y como ven aquí está el resultado de mi inversión. Una completa locura. Y solo necesitas ser mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos. Y si estás medio gay, no te preocupes. En la descripción te dejaré un link con 10.000 dólares renovables. Todo esto para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras. Si quieres más consejos para invertir, sigue a Venomo. Que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos. Sin más dilación, sigamos con el video. ¿Qué onda mens? ¿Cómo andan el día de hoy? No sé si recuerdan el video pasado en donde armamos este PC Gamer de Cosas del Tianguis. Realmente fue una hazaña armar este PC Gamer. Porque conseguir la RAM, el procesador, el gabinete fue una tarea muy complicada. Así que si no han visto ese video, les invito a verlo. Es aquí en la pantalla. Realmente fue un videazo. El motivo por el cual incluí la PC Gamer al principio. Bueno, esta PC que quiero armar. Es que no sé qué tanto les gusta el contenido de PC para el canal. Y realmente no sé si voy a saturarles el canal de cosas que no le gustan. Si les gustaría que armara ese PC Gamer que vieron al principio, que realmente es una locura. Tan solo con decirles que es 96 GB de RAM. Trae dos procesadores y le vamos a poner una gráfica muy pero que muy tocha. ¡Qué agradable sujeto! Me gustaría saber si les gustaría que armara eso para alguien del canal. Porque eso ya va dirigido para alguien muy pero que muy exigente. ¿Esto que vamos a armar si va a correr los juegos a tope? Asimismo les va a servir muchísimo para programas de edición realmente pesados. Tanto modelado 3D, edición de video, Photoshop, dibujo para cualquier cosa. ¡Es demasiado épico! Y me gustaría hacerlo. Pero bueno, ya depende de ustedes. Los escucho igual aquí en los comentarios. Me gustaría ver su opinión y ver si realmente vale agregar esta sección al canal. Así que los escucho. En cuanto al tiempo, sí raza, lo sé. Me tardé muchísimo en elegir un ganador. Ya no, hijo. No te creo. Pero es que pues sí, entre leyendo comentarios, leer correos, mensajes. Absolutamente todos los participantes. Tuve que elegirme en unos cuantos. Y el día de hoy, ustedes me van a ayudar a elegir quién es el ganador. Así que bueno, vamos a revisarlo. A ver quién es el ganador de todos ellos. Me ofrecería si no lo hicieran. Vamos a empezar con estas de Instagram. Vamos a ver. Pues me gustaría ganar la computadora porque soy un creador de contenido muy pequeño. Ok. Y pues me serviría demasiado para aumentar el contenido y edición. No, homie, love. No, ¿eh? Eh, sí entiendo muchísimo esto de necesitar un mejor PC porque raza. Créanme que entiendo perfectamente esa parte de ocupar un PC para grabar. Porque miren, este soy yo hace como unos 10 años. Aquí jugando con mi Xbox 360. Este, para grabar y capturar la pantalla tenía que hacerme todo este desmadre. No sé si hay alguien de esos tiempos que grababa, pero yo hacía un desastre con las capturadoras Easy Cap, que son las que costaban 100 pesos, pero tenías que hacer un desastre con los cables. Un recuerdo muy hermoso, gracias. Y en cuanto a mis videos, seguí ocupando el mismo programa de edición que ocupo actualmente, pero igual. Esta era mi computadora. Como pueden ver, es una laptop la cual no le funcionaba la pantalla y la conectaba a un monitor. Y de esa manera, hacía todo. Pero la neta, tenía una desesperación. Cada video que yo hacía, cada video que yo editaba, en promedio tenía un tiempo de renderización de unas 10 horas en adelante. Si era un video en donde yo me esforzaba, un video fuera de lo normal, tardaba en promedio unas 38 horas. Y por ahí debo tener fotos que llegué a tomar, porque la neta, hacer esa espera era otro pedo. Así que sí, perfectamente entiendo ese problema de no tener una buena PC y al mismo tiempo, querer hacer buenos videos. Pero neta, los que están viendo este video y no se la ganen, son meros pretextos. Porque yo hacía muy buenos videos y esta PC tenía 1GB de RAM. Y eso nunca me impidió nada. Ese sí es un buen argumento. Pero bueno, sigamos viendo. A mí me gustaría ganar la computadora para hacer crear un poquito mi canal de Twitch, ya que soy un canal muy pequeño. Y jugar juegos más pesaditos, ya que con la computadora que tengo, que también es gamer, ya no los aguanta. Pero por eso me gusta. Y volvemos al tema. Analizando su video de este compa, puedo notar que afortunadamente, él tiene un Play 5, como pueden ver. Ahí, revisando lentamente, pues tiene un Play 5, tiene dos monitores, tiene un PC. Señor, qué suerte tienen algunos. En este caso, pues vemos que al compa, pues sí le va bastante bien. Espero y pues tus directos también te estén yendo chido. Que por las dudas, si lo quieren ir a seguir, se llama Juanma Sniper. A ver por si quieren checar sus directos. Pero de plano yo veo que él ya tiene algo para iniciar. Y yo siento que tú estás bastante bien y te veo mucho futuro. Pero en este caso, buscamos a alguien más que ocupe esa PC. Pero neta, men, te la rifas. Espero que te vaya chingón. Eh, aquí un man me pone. Hola, soy el gato Carlos. Él realmente quiere y necesita un PC gamer que sortea a Spector. Pues la PC que tiene es muy básica. Al punto que tan solo el hecho de prender le cuesta a la PC. Así que ocupa una para hacer sus tareas de la escuela. Y así, él podrá ser feliz. Y yo, más feliz. Like para que vea la publicación. Qué divertido es ese hijo de perra. La neta, te mamaste, compa. La originalidad también cuenta. Así que vamos a checar qué tiene que ofrecer este men. ¿Para qué la necesita? Y ya revisando más en su perfil. Él nos mandó un mensaje y nos dice que él tiene una PC. Pero hace tiempo se le descompuso. Y realmente, él la ocupaba muchísimo. Su mamá, su papá, su hermana, la ocupaban mucho. Aquí tienen una foto. Es una PC bastante vieja. Este compa no fue muy específico. No nos contó. Y sinceramente, creo que hay mejores propuestas. Pero, ¿qué creen? Güey, la neta, no me tientes. Dice, si me la gano, me rapo. Sí, cómo no. Eso que se los cree a su tía. Y pues ya saben que me gusta hacer pendejadas, güey. Compa, si tú te rapas, güey. Si me mandas un video rapándote, yo te voy a armar una de las PCs del video pasado. Y te la voy a regalar. Te la voy a enviar hasta Guadalajara, Jalisco. Ahí espero ese videíto, perro. Ni pedo, me voy a tener que arribar. Pero bueno, continuemos. Güey, este compa, la neta, me recordó muchísimo a mí. Si miran el video que puse al principio. Este, vean. El compa tiene la PC igualita como yo la tenía. Nos cuenta que tiene una laptop rota. Y la laptop rota la tiene conectada a un monitor. Aquí se puede ver la laptop que está rota de la pantalla. Y la tiene conectada a un monitor externo, güey. Kenny Jr., neta, si sigues con esa perseverancia y esforzándote como lo estás haciendo, neta, men, no me cabe duda de que llegarás muy lejos. Y tarde o temprano tendrás un PC de la NASA. La neta, men, mis mejores deseos. Ese es un verdadero hombre. Aquí nuestro compa Wesker Light nos muestra su setup gamer. Como pueden ver, tiene una especie de all-in-one. Es una computadora todo en uno. Se ve bastante facherita. Y tiene todo, güey. Al parecer no tiene tripiedad de ponerla y le puso como una cajita. Se nota que tiene ganas de triunfar el men. Ahí su controlito para jugar. Por supuesto, para grabar sus gameplays. Y nos cuenta que quiere la PC para empezar en todo este mundo del streaming. También me llamó muchísimo la atención este compa. La neta me recuerda muchísimo a mí. No sé, igual que muchos de ustedes. Pero en específico con él siento que conecto mucho. Gabriel Bonilla me escribe. Hola, bro. No quiero ser molesto ni mucho menos. Primero que nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te he ido? Tal vez muchas personas te escriban por la PC Gamer y eso. Yo te escribo por algo parecido. Realmente te hablo con el corazón. Te habla mi persona más real y transparente. Desde pequeño he soñado tanto con tener una buena PC para jugar mis videojuegos. Como poder conectar con mi música, con más gente. Algo similar como lo que tú haces. Tú conectas con la gente de YouTube y se siente tan real. Yo quiero algo así, pero con mi música. La PC la quiere aparte para ocuparla para su carrera, los juegos. Y al tener la PC le ayudaría a que él obtuviera dinero extra. Porque por parte de su trabajo, el dinero que tenía lo ocupó para un micrófono profesional. Tengo muchas ganas de hacer streams, jugar con la gente. Y como creador, te admiro un mundo. Nunca me pierdo tus videos. No sé si entra en la dinámica o no. Pero no quería quedarme con las ganas de explicártelo. Una disculpa si es que me mostré muy pesado o algo similar. Realmente me dio mucha emoción. No sé por qué estoy llorando. Y el compi ya me estuvo haciendo algunas publicaciones. Ahí explicándome por qué quería el PC Gamer. Y sus conocidos me estuvieron etiquetando. La verdad, qué buenos amigos tienes. Sé que muchos de ustedes, raza, no conocen esta faceta de mí. Pero hubo un tiempo, hace años, hace aproximadamente 6, 7 años. Me atrevería a decir, yo me dedicaba muchísimo a hacer rap. Hacía freestyle, batallas, canciones. Hacía un poco de todo. Y realmente llegué a gastar todo mi dinero en un micrófono Beringer. Creo que era el C1, algo así. Después de eso me compré un Blue Yeti. Y pues ahí producía mis canciones. De hecho, como prueba, queda la canción del autor. Ya que pues esa canción la hice yo, yo la escribí, yo la produje. Metí todos mis ahorros, literal, todos mis ahorros en mandar a hacer ese beat. La música de fondo que escuchan. Y así mismo invertí todo en un antipop, en un micrófono. Joder, qué gran historia, tío. Me emocionaba y todo, macho. Qué final, épico, eh. Realmente siento que le puede sacar un provecho grandísimo. Y tener un buen PC a la hora de masterizar audio, de grabarlo. Incluso que lo haga a tiempo porque eso es un pedo si no tienes una buena entrada. La neta, sé que esta PC le serviría de mucho. Y bueno, Gabriel Bonilla, te mando unas felicitaciones. Y un abrazote desde aquí de la Ciudad de México. No sé de dónde seas, pero te vamos a mandar esa PC Gamer. Contáctate lo más pronto posible. Ya es tuya la PC, ya concordamos el envío y todo eso. Y ya vemos cómo le hacemos. Pero bueno, gracias a toda la gente por haber participado. Igual a todos los miembros de la membresía les mando un abrazote. Este mes ya se va a subir un video de las membresías. Ya como pregunta, ¿a la gente que está suscrita a las membresías les gustaría carmar un PC Gamer para ustedes? Igual les dejo aquí la pregunta. Un agradecimiento a toda la gente que está suscrita mes con mes aquí en el canal. Y pues bueno, escucho aquí abajito si quieren que arme ese PC Gamer de la NASA. Denle like y nos vemos en un próximo video. Hasta otra. Soy el fucking good de esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemia es mi existencia. Hipócritas, no lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿Acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las uñas y lo llenaron de clavos. ¡Gracias!